Me revisaron los ojos, pues muy bueno pues porque, pues para toda la comunidad que reciban los servicios médicos. Pues vine a traer las niñas para citación, para recreación, traje las mascotas para citar también, vacunación. Pues gracias por brindarnos hoy este día para toda la comunidad, estamos muy agradecidos y esperamos que muy pronto vuelva a haber más servicios. Mayagüez Bienestar. Mayagüez es felicidad. Mayagüez es algodón de azúcar. Pues hoy estoy muy contento pues porque ha venido Mayagüez a brindarnos los servicios y pues sobre todo pues gratis que es la mejor cosa. Y ven acá a divertirme con todo lo de acá que están haciendo de Mayagüez. Gracias Mayagüez por traer salud y felicidad a nuestra comunidad. Mayagüez más cerca de ti. Mayagüez más cerca de ti. ¡Mayagüez más cerca de ti! Música 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 Música